Música Buenas gente, aquí Sneakers en un nuevo video Hoy les traigo la tercera parte de la cronología de Someone Kill the DJ Si no has visto la primera y segunda parte, te dejaré el link en la descripción de ellas para que así puedas ponerte al día Antes de comenzar, un saludo para Bonbon, Fabricio y Arcade Espero tengan genial día, ahora si, comencemos Entre el 2014 y 2015, Pizno fue becado en la universidad y en Pingüinópolis Se va en un barco y se despide de sus amigos para comenzar una nueva etapa en su vida Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad Tristemente, durante el viaje, en barco DJ Mask hizo una aparición Al parecer, había tenido algo que ver con el día del viaje Porque justo coincidió con una tormenta Y el barco en donde viva Pizno no soportó el viaje y se volcó, hundiéndose por completo Ahogando a Pizno en medio de la nada y por ende, nunca fue descubierto por Regiso y Dan esto DJ Mask con su muerte toma el arma de Pizno y así, tristemente Pizno desaparece de la historia En Halloween, un año después de derrotar a DJ Mask, Dan Penguin tiene un sueño extraño En donde camina por un pasillo totalmente oscuro y ve a su puffle marrón en forma diabólica Seguido de esto, despierta y ve a su puffle por si acaso que estaba durmiendo tranquilamente Como es Halloween, procede a llamar a su amigo Regiso Que se encuentra a las afueras de la disco imperial Que fue destruida, impidiendo que ese día trabajaran en la decoración para la fiesta de Halloween Contándole esto a Dan, que va en camino a ver que pasó Dan llega hacia el sitio, Regiso le dice que este disco fue destruida esa mañana Y Dot está en la escena investigando Dan y Regiso temen porque se trate de DJ Mask, que volvió nuevamente para vengarse Dot les dice que la EPS se está encargando del asunto, por lo cual no deben preocuparse por ahora En eso en la conversación Dan y Regiso le cuentan que Pizno se fue a la universidad Pero claro, no estaban informados de lo que le había pasado A Dot le informan que se reportan pingüinos desaparecidos Una alerta en el Dojo, una carta de auxilio de Yar Una alerta en y también le da miedo porque Rocky no contesta el teléfono En ello, informa que ahora mismo llegó una alerta de la disco del centro Regiso supone que puede tratarse de DJ Maxx y convence a Dan para que vayanlos a investigar al centro Al llegar al centro hay tres pingüinos tirados en el suelo Raffer dice que el que hizo el ataque se llevó a Cadence Y en uno de los pingüinos hay una mancha de color rojo, como el DJ Maxx Tanto Dan como Legiso proceden a entrar a la disco para detenerlo y ahí se encuentran con DJ Maxx Que les dice que su plan está casi terminado y les revela lo que hizo con Pinsnow Legiso menciona a Frankie y Maxx en eso revela que es su hijo y se va a la sala de calderas Ambos lo persiguen hacia allá pero se encuentran con Foxy de Freedining, Sad Freddy Ya valió, madres Que se lanza hacia ellos pero desaparece, siendo quizás una ilusión que creo de J. Maxx Donde Slenderman hace su segundo cameo en la historia, seguido de esto se ve a DJ Maxx haciendo un ritual en la sala de calderas Lo que estaban presenciando Legiso y Dan era una especie de estrella satánica Maxx estaba a punto de culminar con su plan, solo era cuestión de tiempo para verlo en acción Lo peor estaba por llegar ¡Suscríbete al canal!